¡Gracias! ¡Gracias! Para makita nyo naman kung anong mga pagkain ng Chinese na inihanda ko. Ito ipapakita ko po sa inyo. Ito po, ito po, nagloto po ako ng soup, pork soup, with carrots and corn. Tapos nilagyan ng, anong tawag po siya? Yung parang dates, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero ito yung parang pang sweet nila ba? Tapos, tapos ito, ipafry ko yung shrimp, at saka yung, yung preserved radish nila, parang salty na yan eh. At saka, ito, ito, itong bulay na to. At saka, mag chicken wings ako, fried chicken wings. Yan. Gagawin ko yung crispy chicken wings. At saka, ito, teka po. Ito, 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 ito ko na lang, yung, parang, adobo style, pero hindi ko alam kung anong tawag nito sa kanila. Yung baboy, at saka, bamboo, yeg, at saka yung medicine. Yun. Yun po ang, inihanda ko po sa dinner nila, at saka rice. Yan po ang, ano namin ngayon, apat na side dish, at saka rice, at saka soup. Yan lang po. Thank you for watching. Yan lang po. Yudar quampi usqué? Uy. Sigue po, saman niyo po Ako sa pagluloto ko po Thank you Ako sa pagluloto ko Thank you 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 Ito po Ito po yung gagawin kong crispy Yung sa iba po, ang ginamit po nito ay breadcrumbs Ito naman sa akin Ang galing sa pagluloto ko, parang sweet potato, parang sweet potato flour Thank you Gracias. 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 Ito na po siya. Pinapry na natin ang chicken wings. Tapos i-double-cook yun siya. I-fry nyo na first time tapos kukunin dyan, y le devolvamos para que se se quede y el pano 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 con el pano con medicina velo con medicina y el pano muy bien muy bien por lo que estas aquí por lo que está con medicina ¿Qué es el bambuco? Aquí, vamos a hacer el bambuco de la carne. Ahí está. un tiempo en 30 minutos después se va a ser es es muy lindo es muy lindo el rice cooker es muy lindo es muy lindo el rice cooker es muy lindo el el Y la colesterol del rice, la colesterol de la carne, se costó como el estilo. Ese es el frio de la carne. El frio de la carne. Friado. Friado de la carne. Malapit se está malucu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.